hola mío los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre mira que vamos ya empieza ya casi con la preparación no vea mira lo que he hecho por ahí he quitado todo esto está el fladay he quitado todo para que respire más al aviario para que todavía tengamos más ventilación lo veis por aquí también si lo veis por ahí por aquí lo veis por ahí igual eso un respiradero y por allí porque lo quita todo porque se me ha venido se me ha partido el módulo en dos partir de no sé por qué está cogido con esa hierro porque me iba a matar es matarme de izquierda de ahora después y el vídeo se hace corto o lo enseño vamos a empezar la preparación a la cría primero a la hembra hay que poner la hembra gordita para que para que tenga una excelente cría porque tenemos que tener la hembra gorda porque la hembra gasta mucho calor a poner los huevos de tenemos que tener la hembra con una capita de grasa porque necesitamos la capita de grasa para que la hembra esa grasa la transforme en calor y no se nos venga abajo y para que no aguante todo lo que pueda como siempre yo tengo hembra aquí he visto una de 2018 una roja la blanca y aquí otra amarilla igual de cuando yo empecé bueno de cuando yo empecé con los amarillos la blanca la mistura mistura para engordos de para vale mira vamos a ver hay dos formas con dores y sin dores esta es sin dores éste no tiene dores éste no pone dores los paros vale que los de paz que vamos a empezar pero ya proporciones de la mistura que yo la voy a hacer además ahora voy a ver el servicio y voy a ver como en gancho mirad aquí tenemos el cañamón perilla buena de primera calidad y linaza amarilla que por cierto voy a pegar un tirón hoy ahora a hacerme caja que me estroza los dedos mira está duro y la linaza mira 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 que linaza más buena que semilla más buena manitoba a mi paro lo mejor señores a mi paro lo mejor proporciones lo mejor de lo esto lo mejor si papá para la de mí es decir esto lo que hay lo mejor y si no es amor es algo que uno quiera yo como siempre yo siempre subo lo que yo hago que la guerra no para mí indiferente a mí me funciona engorda de hembra mistura de hombre de la pintura que voy a hacer voy a hacer las proporciones aquí en el cubo y lo voy a dejar ya terminado vamos a ver vamos a poner esto por aquí para ir haciéndolo yo siempre improviso yo no tengo nada ni palo ni me dice mi amigo ni trozo de un palo nada se lo pone nada ni como lo pongo ni que menos que hemos empezado mira aquí tengo el cubo Vamos a empezar Cañamón ¿Cuánto? Dos unidades Una Escuchame que van dos partes No, una parte y una parte y dos partes La que yo hago, ¿vale? Cañamón, dos partes Abrimos Va bien embajado Mira que cañamón, señores Mira que cañamón, mira Mira que brillo, nada de porvo Bueno, pequeño Del pequeñito, del bueno Después Después diréis, la cría me va a regular Después Las paredes que están ya, las mudas Perillas, yo os voy a decir Mira que perilla Que pequeña perilla Perilla manitoba Dos bolsitas, vámonos que nos vamos Una Y dos Uy, que demás quedó 20 Vámonos Mira, mira que perilla, mira Mira Nada de porvo, mira En fin Bueno, y linaza Linaza, en vez de coger Lo que voy a con una cubeta entera Porque la cubeta hace más o menos Dos kilos Dos cubetas Tiene que hacer doble de eso Así que el doble Para que no 4 kilos Hasta arriba casi Un poquito más Pero yo Mira 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 como brilla Mira, mira Mira, nada de porvo Nada, eh Señores Para los padres Utilizar lo mejor Vamos a hacer un poquito Más de lima Mira Vamos a empezar a mover Y con esto yo creo que voy a tener Por lo menos Un mes mínimo Creo Después de ir Aquí ya Con el frío Aquí lo bueno que tiene La polilla Que cuando hay mucha ventilación No entra No hay aquí Que no hay Y eso lo aseguro Entra en sitio cerrado Mira Así debe de quedar, eh Vamos a empedasárselo Voy a con un tubito Aquí tengo un Un momentito Voy a cogerlo por aquí Un bebedero Yo utilizo un bebedero Yo sé que no son horas Pero bueno Es que llevo Todavía lía Todavía señores Vamos a empezar Espérate Voy a ponerle Voy a empezar a ponerle Un clip Y veréis Cómo se tira A la mixtura Un momentito Pues como decía Mirad, mirad, mirad Mirad Se lo hace velo Voy a traer las zorbas Mirad Están tiradas las zorbas Mirad, mirad, mirad Están por ahí Lo bueno o no Bueno y así La única recomendación Que os doy Es que cuando Las pájaras Estas darle protección Hepático En la pata O en el pienso Por favor, eh Mirad, mirad Ahí están Lo veis Ya están ya Mirad Se tira, eh Nomás Semillas buenas Limpias Acaba de sal Grasita ¿Para qué? Llega ya el otoño Tienen que coger grasa Para el invierno Tienen que pasar el invierno Y aguantar toda la primavera Tienen que estar gorditas Gorditas Gorditas, eh Gorditas Cualquier duda Sin dores Sin dores Sin dores Sin dores Y natural Natural Ahora después le echaremos Otras cosas Para ponerlas todavía más gordas Yo a las páras Me gusta que estén gordas Que me pecen la mano Gordas La verdad ¿Vale? Pues espero que os guste el vídeo Muchísimas gracias Feliz domingo Y Hasta otro amigo de los canarios Hasta otro amigo de YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego